¡Mirales! ¿Han visto esos juguetes que se estiran, que se estiran, que se aplastan, que se inflan y no se hacen nada, cracks? Pues miren, chequense este video Lightwork, no reacción Lightwork, no reacción Ok, tiene un pequeño kick Y bueno, cracks, hoy me compre un juguete de esos chicos Uno mediano y uno enorme Vamos a ponerle pruebas desde las alturas, desde el carro, los vamos a inflar y los vamos a abrir como experimento, a ver que tienen adentro Así que, deja tu like, suscríbete, si te gusta este tipo de videos y vamos ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy mirando? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué vamos a robar? ¿Con eso no? ¿Por qué no mostraste? ¡Ay, ay! Miren, cracks, todos los juguetes que tenemos Míralos, míralos Tenemos pequeñitos, miren Que son pequeñitos Fuex Fuex Tenemos los medianos Tenemos uno que es un osito Pesa demasiado este Tenemos uno que es un dinosaurio, un tarraro, no sé Y tenemos un monstruo verde Y tenemos el impactante Fuex Solzote A su madre que la que está Pesa demasiado, pero bueno, vamos a probarlos cada uno Vamos a abrirlos, vamos a verlos Y primero empezamos con el pequeñín Como lo tienes tú El unboxing Ojito Pequeñitos Vamos a probar el primero Pues se pegó Pero no se deforma Pues ya se va tanto, se deforma No, esto no hace mucho de deformarse Porque son muy chiquitos Mira, ven, estos chiquitos Por eso tenemos que probar con los Se estiran A ver Hasta ahí llega No, hasta ahí llega No, no, hasta ahí llega Se estiran mucho, la verdad Hasta ahí llega Estos Estos ni siquiera les voy a pasar al carro Porque estos literalmente, chequense Son súper resistentes porque están Ya basta, freezer Pues miren, estos no se hacen absolutamente nada Pero ahora llega la prueba de oro Esta es nuestra esperanza, ¿verdad cracks? Vamos a meterle Mira la puta lujo por aquí Vamos a inflar Mira Ya no se desinfla Vamos a darle hasta que explote ¿Qué mierda me da? Ay no, José Flexo 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 Resiste Todo Flexo Resiste Cuidado que puede notar Una Flexo No, mira si resiste Cabrón Pues bueno Tenemos que decir Que este Y este Va a ser la prueba de todo A ver Inclase así Nada más para ver Cómo se ve Ya, ya Nada más puedo verlo Gordo Que hermoso Al final vamos a abrir los estos para ver que tienen adentro Así que vamos con los medianos Flexo Naranja Bestia Cracks Este sí Sí que pesa Este tiene cosa adentro Quiero que vengan a escuchar Quiero que vengan a escuchar Ah Ok, ok Tiene como que Arena Vamos a ver que tanto se estira Ok Ok Una Dos Se parro No manche No, creo que no Eh Una Dos Tres Mira Se amasa Ahora Pau Va a salir y lo meto a veces de arriba Che Oh, voy a afuera Voy a afuera Voy a afuera Resistió Y bueno, Crash Llegó la prueba De esto Vete pa' allá Unido, espero que es resistente Mira ¿Qué tiene ahí? Está saliendo Y no se descifra Vamos a abrir estos dos cracks Para no tardar más tanto Pum Pum El osito panda Pum El monstruo Chequense Este sí que pesa demasiado Están igual hechos de lo mismo Pero este está gordote Y este también Vamos a ver Primero La prueba Normal Este es el Este se queda ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver Flexor Y se hace gordo Ahora vamos a aplanarlo Una Dos Tres Si se queda, mira Este es muy movible Más que el otro Flexor Se quedó Sin cuella Ok Este se mueve mucho Este se mueve mucho Ahorita lo metamos en el techo Y tenemos este Está muy gordo Vamos a ver ¿Qué tal este? No se estira mucho Fuerza ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pedo? La prueba del piso Primero Este no es tan flexible Nomás se me parece Que se me parece Que se volvió Se queda así Este es un poco menos Movil Pero se ve el chingazo Ahora El techo No mames Ya está hecho De caca Bueno Ahorita vamos a probar Todo Y lo vamos a apachorar También Y cracks Lleva la hora De flexonator Tiny nature Tiene hasta Tiene hasta cinturón de seguridad Ahora tenemos al papá Cracks Este sí Bájala Sí que pesa Vamos a ver Si supone que es el más grande Tiene que estirarse mucho Una Dos Tiene que más estirar ¿No? Mira No me ha pisado Y se queda Ahora los pies No Ahora me ha tirado así Que me ha re Que me ha re No, acá Eso está épico Está muy grande A ver Ahora La ponemos Soy fueso Y tiene un pelo aquí Esperamos a ver Si puede volar a la normalidad Vuelve Mira Está bien épico esto De las manos Porque me ha ido Lo estiras Y se queda así Dale, dale, dale Dale, dale, dale Este quedó de forma Este quedó así Este quedó Este quedó bien Este quedó inflado Este se rompió Ahora vamos a aventar Estos tres cracks Por la ventana Falta pasarles el carro A estos tres Y abrir uno de estos Primero El monstruito Nada El verde Nada El amarillote ¿Qué? A ver, vean Doblado Si, o sea, todos doblados Vean este Son las patas What the fuck Tengo la hora La prueba Del carro A ver si no se queda Pula apachurrada Y ya valió Pau va a poner el primero Y lo voy a pasar por encima Y Pau va a poner la cámara De encima Dale Dale, dale, dale No, no me veía nada Pero es una planta ¿Qué? ¿Qué? Oigan Lo he sacado ¿Qué? ¿Qué? Viste a ver A ver, a ver Sácalo No, no le pasa nada Sácalo Lo ponemos ahí Dale, dale, dale Sigue A ver A ver A ver Sácalo A ver, sácalo Mira Oh, locos Este sí quedó Este sí quedó Quedó llanta Mira, mira, mira Pues se vio ¿Dónde lo tuviste que subir? La cara Y sigue vivo, eh Grax Pasó la prueba De inflarlos Pasó la prueba De apachurarlos Pasó la prueba De lanzarlos Ahora vamos a abrirlos ¿Sabes de qué están hechos? De polvo mágico Toma polvo de hadas Y bueno, grax Después de todas las pruebas Vamos a abrir ¿De qué están hechos estos dos? Este no lo voy a abrir, grax Porque es el Flex-Tector ¿Cómo era? Ya se me olvidó de tanto decirlo Flex-Tector, ¿no? Flex-Tector Miren, quedó así Quedó todo ñango Ojo, se sienta Después de apachurarlo con el carro Pero vamos a abrir Este Perdóname Ojo, como quieras resiste Mira Se rompe Ahí está ¿Qué es eso? ¿Será silica? ¿O qué será? Si sacamos Es como polvo Miren A ver What the fuck ¿Qué es eso? Miren No crees puro Puro polvo O sea Cobran tanto Para que te pongan polvo Hay que aceptar Que también está bien hecho Esto Pero si crees Que es polvo Esa harina Esa harina Esa humita No, la humita Esa harina Esa harina Esa harina de la hueona Y bueno Que todos están hechos lo mismo Miren Este también está Igualito Este también está así Igual Entonces ya sabemos De qué está hecho Pero la verdad También hay que Hay que Hay que ver que esto O sea También el plástico Que es de hecho Está resistente No más porque tenga Harina O no sé qué chingador ¿Qué es? ¿Sal o qué? No, es como arena Está muy bonita Tiene brillos Chequense, chequense Es demasiado Y también me queda demasiado polvo Así que cracks Espero les haya gustado El video Miren Este se volvió a la normalidad Está igual Este no Y este Tampoco Este ya se queda así Este No se volvió a la normalidad Este está igualito Este quién sabe Si vuelve a decir Después de tanto tiempo Y a los chiquitos Ya no sé de nada Así que cracks Espero les haya gustado Mucho el video Dejen su like Suscribanse Si quieren que pagamos Más juguetes raros Y pues bueno Se despide Mi monstruo ¿Vale? Se despide el monstruo Bueno, queréis Nos vemos En la próxima